a ver lo que dice porque aquí no te dan las instrucciones a ver si hay instrucciones en español, ah mira está en español pues no lo le damos en español chico musiqueta es recto, no? esta musiqueta es chula, ballinball, esas son las instrucciones hay que saltar, saltar, ah no, espérate, espérate, me había cargado bien, que tiene más cosas estas son las instrucciones chip, este sea, este sea, me falta una, no? una, disco, ya está, estas son las instrucciones ah, que estas son las instrucciones, que no hay más nada vale, oye a mi me da esto, esto tiene mucho encanto porque me recuerda mucho a los juegos de estuche de estos negros, que te ponían las instrucciones a la vuelta de, tenías que sacarlas de, de lo que era el guardacinta, el estuche, y tenías que abrirlo y sacarlo y detrás venían unas instrucciones, pues vamos que estamos escritas de la máquina prácticamente vale, pone arriba de derecha paso del arco, bueno esto es más complicado que... complicado bueno, pues, vamos a intentar jugar, vamos a echarle un vistacillo, pero toma, que está guardado, no? está aquí el juego, a ver, se ha anunciado esto en español, en español, no? no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, pero pone release tape español, pero, y el juego? vale, a ver, a ver si este no debe ser es el cpc game, voy a poner el cpc game, voy a poner cpc game, voy a poner cpc game, oye es curioso, es que estos juegos ya a mi no me suenan de nada, venga ponemos volley, Vole Pone voleibol Yo creo que es Este Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Java Vamos a probarlo A ver si tiene musiquita Que música más chula Vamos a bajar CPC A ver que tal Este voleibol Es que estos títulos Es como si fuesen nuevos Está hecho todo en modo cero Música no tiene Musique Originales de Carlo Perconti Pero espérate, espérate Esto no se oye por qué Jogar, jugar a jugar en Franza A ver Oye pues no tiene tan mala pinta No tiene sonido Tiene sonido Tiene sonido Y jugar Vale pues venga Lo damos a ajustes Control alternativo Y venga más a jugar Amar a jugar No tiene sonido No sé por qué ponía música compuesta por Por Kink Por Casper Por Casper Por Casper Toma 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 saque A ver manejo este Oye pues podemos manejar Todos los No me he podido colocar en el sitio Es lo que digo Sabían que el Amstrad Se podía poner gráficos muy bonitos Pero bueno ¿Dónde vas tú? Qué difícil Es poner jugador debajo Es cuestión de No te de sonido Aquí Pero bueno No lo consigo Los juegos cuanto más lento mejor Más tiempo te dan para pensar Qué leche Pero esto no era de forma intencionada Esto era porque los juegos lo iban cargando La gráfica Y poco a poco Como pasaba en el Plaga Galáctica No sé si os acordáis del Plaga Pero bueno No, ya El Plaga Galáctica Contra menos elementos en pantalla Más rápido iba Pero eso era cuestión De que no se sabía programar bien No, dale Desgraciado Son todos de la Alemania Oriental Joder, que rubio Corre, corre, corre Ahí, ahí, quito Pero si me ha puesto Le he dado Esto está Esto da un tongo Están drogados Están drogados todos Es lo que digo Lo pintaban todos muy bonito Venga, métetele caña Métetele caña Métetele caña Pero métetele caña No pagues alto Porque el juego tal como está Podría funcionar bien Ahora tiene que ir más rápido Porque a esta velocidad Yo me canso De esperar Que llegue la pelota O sea De aburre De intentar controlar El juego Y al final Pues dice Mira Bueno Pero Yo creo que era una buena intentona Que te va al voleibol Ahí Pero Pero Métetele Métetele No, no Pase ahí no O sea Tendrás que dirigir la pelota Cuántos toques eran Eran dos toques A ver si lo tapo Uy No Hostia Le he dado Uy Casi Oye Pues Tiene buena pinta A esto Cuando se maneje bien Pero eso Le falta un poco de Velocidad Un poquito Hombre No, corre Colócate Colócate Toma A ver Le he pasado Se lo voy a pasar a mi colega Toma Le he pasado a mi colega A otro campo ¿Qué pasa? Punto para mí Mira, mira Y hace la rotación Como en el voleibol Qué chulo Un puntito Dale, dale Ya El experimento de Minghele ¿Qué ha pasado? Eso es un punto para mí Eso se puede hacer Uy No Bien Bien A ver A ver A ver A ver Ahí Ahí va Afuera Lo que Los chicos del maíz Bueno Toma Un taco Vamos Olimpiate Prima Prima No es la palabra Que yo quería usar Que se ha quedado un poco ya Anticuada Demasiado lento Demasiado lento O sea No has divertido Yo estoy de bola Y no entiendo mucho Pero si le das a la red Pierdes punto Claro Yo eso es lo que entiendo Pero la ha rebotado Y han seguido jugando Alguna Alguna norma se habrá entregado Pero mira Están todos los jugadores Está en la rotación Pero a ver si le puedo dar Me gustaría pasársela A algún colega mío Es que Lo chulo Lo chulo Es que puedes dirigir la pelota A tus colegas Para hacer remates Cosas así Pero Tampoco veo mucho movimiento En mis amigos Solamente el que maneja Es el que se mueve Tomamiento Hombre Y en otras toques Que yo sepa son dos Puedes darle dos toques Una para orientar Y otra para Toma Se la he taponado Le bloqueo el tiro Uy Está graciosillo Está graciosillo Hombre A doble esto Tiene que estar graciosillo Uy Está buena Bueno Está interesante Está interesante Al juego que yo le daría Como mínimo Un 5 Un 5 Un 5 A lo mejor No tiene liguilla Ni nada Comenta A lo mejor Hay alguna tecla Para cambiar De jugador No Se cambian De forma automática Se cambian De forma automática A ver El juego Lo que le falla Es la velocidad Ya está No es otra cosa Porque Y tú Puedes calcular La trayectoria Pero al ir tan lento Intentar colocar Al jugador Pues pierde un poco De De la misma Yo intento Tras tocas Tras tocas No Son Son dos tocas Bueno Yo creo que está chulo Pero para jugar Uno contra uno Mejor solo Esto no De campeonato Yo no he visto Un campeonato aquí Ah está curioso Está curioso Vale Está curioso Yo creo que este Super Bueno Por lo menos Mira Tiene las normas Del juego Que son Porque yo no he visto Campeonato ¿No? Puedes cambiar Puedes poner Alguna El nivel Puedes cambiarlo Pero no tiene Ninguna clase De competición En aquella época Pero lo de la música No lo entiendo Aquí se oye Espérate Pese a mí Que tiene música A ver Tiene música Pero yo no la oigo A ver si es que No estamos perdiendo Aquí La melodía De nuestra vida Está máximo No se oye nada Sin embargo Aquí el Java CPC ¿Lo tengo en mute o qué? Bueno Yo no oigo la música Pero fíjate Que tiene el campo El campo se ve precioso Muy bonito Este es el Volleyball De chip Un juego francés De volleyball Que tiene las normas Casi todas las normas Por lo menos Las rotaciones Incluso la rotación Y mola bastante Bueno pues Nos vamos a ir a Yeah baby Woooo Woooo ¡Gracias!